Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Aquí los saludo a su amigo SuperTutosGames con un nuevo video de Battlefield Hardline. Hoy no me apetecía hacer el juego de armas, de seguir la serie, pero sí me apetecía grabar una partidita de fondo, dejarle una partidita de fondo, mientras hablamos un poco sobre el juego. ¿Cómo está Battlefield Hardline hoy? En 2017, ya casi 2018, estamos a finales del año 2017, así que ya estamos básicamente en 2018. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Bueno, actualmente, si les soy sincero, he buscado muchísimas partidas. Yo el modo que más juego es TST, o el famoso duelo por equipos, digamos. Son dos equipos y hay que llegar a 500 bajas, el que llegue primero a 500 bajas es el que gana. Es el modo que más me gusta a mí, ya que los modos que son con autos o vehículos, de por sí nunca me gustaron mucho, pero es muy característico de Battlefield estos modos. En los otros Battlefield, como Battlefield 4, Battlefield 1, digamos, son los modos que más juega la gente, los que tienen tanques, de guerra, etc. Como acá no es un juego bélico este juego, es de policial y ladrones. Se caracteriza por otro tipo de vehículos que no son tanques, pero más o menos me entienden. Sin embargo, a mí el modo que más me gusta es este, el de duelo por equipos. Y justamente que este juego no sea bélico, como les comentaba anteriormente, fue lo que provocó que gran parte de los veteranos de Battlefield no les gustara este juego. Porque se trata de un juego que no es bélico, y Battlefield siempre se caracterizó por hacer juegos bélicos, de guerra. Este juego, como ya les comenté al principio, se trata sobre policías y ladrones. Era otra idea totalmente distinta. Ahora bien, ¿por qué se comenta, digamos, por qué muchos consideran que fue un fracaso? A mí personalmente no me parece un fracaso, pero bueno, porque yo no soy veterano realmente de Battlefield, digamos. Nunca fui fan de Battlefield, y el único Battlefield que me gusta es Hardline, digamos. Es el único Battlefield que me gusta. Tengo el 1, tengo el 4, pero no hay caso, digamos. A mí no me llegan a gustar tanto como me gustó este Battlefield en general, y tanto como disfrute este Battlefield. Pero bueno, se comenta que este Battlefield lo realizó Visceral. Visceral es una empresa aparte que contrataron. ¿Por qué? Porque DICE estaba enfocado en el desarrollo de Battlefield 1. Es decir, que mientras se desarrollaba Battlefield 1, tenía que salir otro juego antes. Porque Battlefield 1 iba a tener un año de desarrollos más largos, digamos. Iba a ser un juego que iba a tardar más en desarrollarse. Entonces DICE estaba enfocado en ese juego específicamente, y le concedieron los derechos a Visceral. Y bueno, Visceral decidió experimentar con el nombre de la saga, creando así a lo que ya conocemos hoy en día como Battlefield Hardline. Y el juego, a pesar de todo este hate que obtuvo por parte de los veteranos de Battlefield, sin embargo fue recibido positivamente. O sea, si uno se fija, digamos, si bien las ventas no fueron abismales, fue un juego que se recibió positivamente, y que a muchas personas sí les llegó a gustar. Entre esas, yo. Además de eso, tenemos una campaña, una campaña que a mí personalmente sí me gustó, me gustó mucho la trama de la campaña, pero que por ahí siento que no dan ganas de jugarla 4 o 5 veces. Es para hacerla una o dos veces máximo, y no, ya está, no la juegas más, digamos. Eso es lo que yo sentí en cuanto a la campaña. Pero sí me gustó muchísimo, digamos, a mí la historia me gustó mucho. Más que nada, ese giro que se dio sobre la traición. Ahora les hago alerta de spoiler, aunque ya lo jugaron a Battlefield Hardline, digan la verdad, ya jugaron la campaña, así que no creo que sea un spoiler. Ya saben la traición que le hacen a Nick Mendoza. Sin embargo, esa parte, digamos, de sus juegos que tienen ese tipo de mecánicas, ese tipo de narrativa, a mí me gusta mucho. Y generalmente este juego me compró por eso, digamos. O sea, esa, perdón, no este juego, sino esa campaña a mí me compró por eso, por ese giro que se dio, digamos, en cuanto a la vida de la gente de Nick Mendoza y la traición que su superior le hace, ¿no? Por ser corrupto. Eso sí le puedo destacar, el juego sí me gustó mucho. Puedes jugarlo en modo sigilo o puedes jugarlo agresivamente. Así que a mí personalmente la campaña sí me gustó, pero como les digo, el punto negativo a mi modo de ver es el hecho, digamos, de que te puede ser un poco cansadora, digamos. O sea, es de hacerlo una vez y quizás no la haces más. Ahora bien, en cuanto al multiplayer, la verdad es que tengo una muy buena visión de él. Realmente es un juego que yo en su momento lo disfruté muchísimo porque había muchísimas partidas de todos los modos que queramos. Sin embargo, el juego que yo más jugué y que casi siempre juego y van a ver siempre mis videos es el de duelo por equipos o TST equipos, como se lo llama acá. Lo que tenía de negativo ese modo era los puntos de respawn. ¿Por qué? Porque TST es con mapas pequeños, los mapas están mucho más pequeños que en los otros modos de juego como captura, asalto, etc. Son mucho más pequeños, digamos, los mapas. Pero lo que tenía es que no limitaba la cantidad de jugadores a la mitad, a 32. Cosa que sí lo hacía en PlayStation 3. En PlayStation 3 los mapas de duelo por equipo es de 32 jugadores. O sea, en total. Por lo tanto, aquí en PlayStation 4 hicieron 64 jugadores para el TST. O sea que eran muchísimos jugadores. Eran 32 por equipo. Entonces, los puntos de respawn evidentemente se rompían porque eran mapas muy pequeños para 64 jugadores. Entonces, realmente ese fue el único aspecto negativo de lo que muchas personas se quejaron de este juego en el modo TST porque fue algo que al final de cuentas nunca arreglaron. Nunca arreglaron y hasta el día de hoy sigue estando así los puntos de respawn en TST equipos. Ahora bien, la razón de este video es para ver cómo está Battlefield Hardline actualmente. Casi a finales de 2017, ya a principios de 2018. Teniendo en cuenta que el juego salió en marzo, si no me equivoco, del año 2015. O sea que ya va a tener casi 3 años el juego. Realmente el juego está muy pero muy abandonado. Inclusive más que anteriores entregas de Battlefield. O sea, el juego lo juega menos gente que la que juega Battlefield 4. Sin embargo, sigue teniendo su público. O sea, se puede encontrar partidas pero realmente la búsqueda es muchísimo más limitada. Yo recuerdo que antes cuando buscaba servidores tenía alrededor de 20, 30 servidores y ahora tengo en TST, estoy hablando, 4 o 5 máximos. Los mapas de DLC no nos juega absolutamente nadie. O sea, todos los DLCs fueron lanzados gratuitamente para este Battlefield, de hecho. Y no lo juega nadie, realmente a ninguno de los 4 DLCs no lo juega nadie. Son mapas que ni pasan porque no lo juega absolutamente nadie. Otra cosa que también he estado viendo mucho estas últimas veces que he jugado es que hay mucha gente rata en el juego. Pero muchísima, excesivamente la cantidad de gente que campea en esquinas, con las dinamitas, con algún fusil de asalto tirado al piso. Pero constantemente, constantemente están en ese lugar y se quedan todas las partidas tiradas ahí. Eso es algo que he visto muchísimo actualmente. Que yo, si les soy sincero, antes no lo veía. Era muy raro que haya campers en las veces que yo jugaba. Era muy pero muy raro, en serio. Casi no había. Pero ahora sí veo que hay muchísimos. Quizá había 2 o 3 antes. Pero ahora siempre en las partidas me encuentro alguien que está siempre, siempre cuidando las paredes. Siempre. Eso también, digamos, es algo negativo. Se está jugando la gente ya muy rata, sinceramente, el juego. Y no está bueno porque este juego, en este modo especialmente, que es un poco más frenético que los demás, está bueno moverse por el mapa. Así que si ustedes juegan Hardline, por favor, no jueguen como ratas. Jueguen bien. Jueguen moviéndose, por favor. Que para algo tienen el joystick para correr. Y para finalizar este video. Hay algo que capaz me pregunten en el video. Digamos, si lo subo sin esto. Y que he visto videos de otros canales sobre ¿Hay posibilidad de que exista un Battlefield Hardline 2? O sea, de que hagan una segunda parte del juego. A mí personalmente, yo desde mi opinión, les digo que no. No creo que haya otro Battlefield porque este Battlefield, como ya les dije al principio, se dice que lo hicieron justamente para el desarrollo de Battlefield 1. Entonces ya experimentaron, ya le prestaron a Visceral el juego para que haga su experimento. Le salió, no fue tanto éxito y se descubrió y se llegó a la conclusión de que a los fans de Battlefield le gustan los juegos bélicos. No los juegos de policías en acción. Entonces, se llegó a esa conclusión. Así que yo realmente no creo que haya un Battlefield Hardline 2 porque quizás no cumpla las expectativas que tengan los empresarios o las empresas, mejor dicho, que realizan estos juegos. O sea, no tengan el beneficio económico que les dejaría quizás otro Battlefield bélico comparado con un Battlefield Hardline 2. Entonces, por eso yo sinceramente no creo que haya una segunda parte de este juego. Pero sí realmente me gustaría mucho porque actualmente, como ya les dije durante todo el video Battlefield Hardline está decayendo y poco a poco no lo va a jugar nadie. Es lamentablemente una realidad y pasa con todos los juegos online. Entonces, bueno gente, espero que les haya gustado este video que podamos haber hablado un poquito sobre lo que es Battlefield como se encuentra actualmente en ya casi 2018. Espero que lo sigamos jugando por un largo tiempo y que, bueno, sigan disfrutando de mis videos porque sé que gran cantidad de mis suscriptores son suscriptores de Battlefield. O sea que se suscribieron a mi canal por Battlefield Hardline. Así que, bueno, espero seguir trayéndoles contenidos de este hermoso juego y nos veremos hasta un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal, dejen su buen like y su comentario. ¡Gracias!